Ey, el fao y je puta Hello motherfucking blonde, eh Jambi, pueblo blonde, dimelo este Que maldito flow tengo yo, yo, yo No voy pa' la discoteca sin mi glo, glo, glo Si te pasas te devuelvo como un yo, yo, yo En mis corre que se mueven to' los po' yo, yo Yo, 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 what the fuck, yo Un chispete, los fuletes, par de hoyos Ahora quieren follarse todas las que me follo Oye, puta Ofe Music, los embustes, no los apoyo Mira, coño Tengo un maldito flow del demonio El dinero quiere body, yo le guado a matrimonio Pare con grande, por tanto, quede ese moño Y dándole a tu mujer, culiquita, acá como toño No, no, no razono Cuando me encabrono Ya nadie menciono Me emisiono Al que traiciono, lo traiciono Ando con el palo por si se suben los monos Pa' problemas nadie quiere, se garante Tú estás fronteando mucho, pero es que tú no eres ganante La que tú quieres, ya yo le rompí el delante Bailador en pizza city, te la priven traficante Interesante, ahora nadie es como antes En el cuello los diamantes Me dicen el cantante, crecí con los traficantes A fellow le gusta el picante Las putas con implante, nos pusimos alante Que maldito flow tengo yo, yo, yo No voy pa' la discoteca sin mi glo, glo, glo Si te pasas te devuelvo como un yo, yo, yo En mi coro es que se mueven to' los pollos, yo Yo, 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 por te follo Un chipete, los fulete, par de hoyo Ahora quiere follo, hace to' las que me follo Offer Music, los embustes, no los apoyo, yo, yo Yo, 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 yo estoy loco Una rola en mi sistema, nunca coco Palo fresco en la cintura, tengo un popo Si te pasas en la frente, te hago un to' 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 Tú sí, yo sí, tengo beso Que viva la droga en la calle y par de pesos Ando loco como yo, mo' les dejo caer todo el peso Escuchen una canción que el ratón es amigo el queso Ya nos pusimos alante, quiero un bugate en los minas, yeah Puesto pa' lo mío, ahora quiero pila de coma, yeah Ni yo mismo me encontraba, de tantos que me busqué Se va vuelta, órale, quiero contar dólares Yo, 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 maldito, yo, maldito, yo, maldito Que maldito flow tengo yo, yo, yo No voy pa' la discoteca sin mi glo, glo, glo Si te pasas te devuelvo como un yo, yo, yo En mi coro es que se mueven to' los pollos, yo, yo Yo, 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 por te follo Un chipete, los fulete, par de hoyo Ahora quieren follarse to' las que me follo Off-Fail Music, lo de embuste, no lo apoyo, yo, yo